Engaños de madrugada, un vecino entregó una bolsa con dinero por el supuesto secuestro de su hijo. Hubo más de ocho llamadas por situaciones similares. Durante la madrugada del día sábado, el centro de despacho y emergencias 911 tomó el aberta de varios vecinos que habían recibido llamadas telefónicas de personas que mediante engaño pretendían burlar bajo el ardiz de tener un familiar secuestrado. Entre las tres hasta las siete horas hubo más de ocho llamados que dieron cuenta de este tipo de engaño. De ellos se comunicaron a las siete treinta horas un vecino de esta ciudad que fue engañado por los delincuentes quienes le hicieron creer que tenían secuestrado a un hijo. El damnificado dejó en la esquina de su casa una bolsa con algunos ahorros que tenía. Tuvieron una discusión de tránsito y uno amenazó con una cuchilla. Quien portaba el arma blanca se encontraba en estado de ebriedad. En horas de la tarde de este domingo, dos vecinos de nuestra ciudad que circulaban cada uno en su respectivo vehículo por el centro de la ciudad, tuvieron un entredicho y uno de ellos exhibió un arma blanca amenazando al otro. Por este episodio se dio alerta al 911 y ambos conductores finalizaron en la dependencia policial. Quien portaba el arma blanca se encontraba en estado de ebriedad por lo que el vehículo que conducía quedó secuestrado a disposición de la autoridad judicial.